Bueno, las pistas están muy jugables, recién llegado de Buenos Aires de 24 horas de viaje un poco cansado, adaptándome al jet lag y un poco a la atmósfera del torneo pero bien, por ser la primera serie estuvo bastante bien, así que ahora vamos a ver la próxima que pasa y faltan 4 escuas todavía por bolear, así que hay tiempo. Bueno, siempre el nivel del Tour Europeo es muy alto, son jugadores muy buenos lo único que uno trata es de hacer un buen papel y después, bueno, los números dirán, ¿no? No, no, vine para febrero el año pasado y recorré muy poco, espero quedarme un par de días después del torneo para conocer un poco.